Si te salió de 21 a 50 eres casi un fan de Pac-Man, tienes suerte de seguir jugándolo con ganas, no eres un perdedor tienes la suerte de tu lado, pero debes seguir con Pac-Man y sabiendo más cosas que los que te imaginas, si no te gustó este resultado vuelve a contestar el test, tal vez tengas más suerte.